¿Te ocuparías de un niño temporalmente, de una niña? Y si lo hiciste también, nos contás tu experiencia acá. Para ello, hemos invitado acá al piso a dos personas que nos van a contar sobre esto. Estamos con Eugenia Guglieri, ella fundadora de Anudar, está casada, tiene tres hijos. Junto a su familia fue acogedora de cuatro niños que pasaron desde 20 días hasta 19 meses en su casa. Hoy esos cuatro niños están con su familia adoptiva. Acá está Eugenia por un lado. Y por el otro lado tenemos a Viviana Gómez, que junto a su esposo Hugo Vázquez son familia temporaria de Abome desde el año 2019. Es el segundo niño que acogen. El primer niño estuvo 16 meses y la niña que hoy está hace un año que la acompañan. Su familia está compuesta por tres hijos que se llaman Dani, Javi y Ceci y su nieta Moira, además de hijos del corazón y nietas del corazón. Bueno, qué linda la biografía, muy chiquita de las dos y felicitaciones por el labor que hacen. Muchas gracias. Gracias, gracias por venir. Recién nosotros decíamos, la familia de acogida es lo que solemos conocer como familia cuidadora, familia temporal. Y hacemos esta aclaración porque se van acuñando nuevos términos y no todos están tan familiarizados con ellos. Exacto. Sí, el acogimiento en realidad es una tarea que tenemos por un tiempito. No es de las tareas que es para siempre ni es compatible con la adopción. Nosotros estamos con el niño un tiempito nada más. ¿Es limitado el tiempo? No, es hasta que se resuelve la situación de cada niño. Ok, el chico está judicializado. Por X motivo no puede estar con la familia biológica en ese momento. Entonces se le busca una familia de acogida que lo va a cuidar, lo va a proteger y contener hasta que consiga una familia adoptiva o pueda revincularse con la biológica. Exacto, esa es nuestra misión, estar con el niño ese tiempo porque si no hay una familia de acogimiento va al hogar, que son los hogares convivenciales que tienen todas las provincias. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes en el caso de las familias cómo se anotan en un programa? O sea, ¿cómo es eso? Yo, por ejemplo, nosotros nos anotamos en un programa de abome, yo soy de Barriales, Junín y en San Martín está la primera infancia. Entonces teníamos la iniciativa de ser familia temporaria, entonces fuimos, nos anotamos, nos hacen una entrevista, te hacen un té psicológico, visitan tu casa, hablan con los miembros de tu familia y ya estás anotada. Y podés elegir entre las edades de cuidar de recién nacidos que son bebés de renuncias, de 0 a 3 años o más grandecitos también. Bien, y esto que preguntaba Mari también con el tema del tiempo que pueden pasar los chicos en las casas de ustedes, ¿no hay cierto tiempo en donde ellos ya desarrollan una cierta emoción y un cierto lazo con las familias? Porque si bien ustedes son conscientes de lo que están haciendo, que están acogiendo a niños hasta que encuentren un lugar donde vivir, ¿cómo hacen con ellos para manejar las emociones? Claro, ¿qué pasa con el niño? Nosotros siempre decimos lo mismo, en este proceso cuando uno conoce al niño la vinculación es inmediata, ¿sí? Y el vínculo que se genera con esa criatura sucede de manera espontánea y natural. Cuando ellos viven en nuestras casas, junto con nuestras familias y se relacionan, porque no es solamente con nosotros sino es con la familia extensa también y son parte de eventos, familia, todo lo que sucede, uno va trabajando de cierto modo esa temporalidad. Uno le habla al niño, le cuenta como una historia, de la misma forma que nosotros le contamos a nuestros hijos ciertas situaciones que van a suceder. Entonces al momento de que el niño se tiene que ir de casa, el proceso ya se hizo, no es que ese día nosotros le contamos al niño, sucede durante el transcurso de esa temporalidad que entró a casa. Desde que está en tu familia, le contás que vas a estar un tiempo en esta casa con nosotros, nosotros vamos a hacer, te llaman de alguna manera o te dicen por el nombre, a nosotros nos han dicho tíos. Entonces vas a estar un tiempo, los tíos vamos a estar siempre, pero vos tenés derecho a tu casa, a tu familia, a tus papás, si es papá y mamá, si es dos mamás, si son dos papás, a tu verdadera familia. Entonces lo toman como, o sea, es increíble, uno dice, se van a poner mal, no, cuando saben que se van a donde se van, que es al lugar de ellos, verdadero, a su lugar, no se van mal, no se van mal. ¿Y vos cómo te quedas? Porque yo siempre que he pensado en esto como una posibilidad, he sido tan egoísta porque, ¿qué se me representa? Que el día que tenga que dejarlo ir, no voy a poder. Claro. Podés. Sí, se puede. Podés. Se vas preparando psicológicamente. Podés. En realidad, yo siempre digo que hasta el momento en que uno los conoce, a mí me tocaron cuatro adopciones, los cuatro niños que estuvieron en casa. Ese día que los conoces es maravilloso. Uno ahí dice, ya está. Nosotros decimos misión cumplida, porque verdaderamente cuando uno los conoce y sabe que de ese otro lado la historia, del tiempo en que lo han esperado, yo siempre pienso que por algo nos encontramos, ¿no? No es casual, sino que es causal. Y creo que cuando sucede ese encuentro, bueno, uno ya relaja, ¿sí? Y ya sabe que del otro lado lo espera una hermosa familia, que lo han esperado muchísimo tiempo, con tíos, primos, abuelos, hermanos, lo que suceda en esa familia, que están todos desesperados por conocerlo. Sí, sí. Dos preguntas se me vienen a la cabeza. Primero, ¿hay un tiempo de adaptación una vez que los chicos encuentran una casa donde ya vivir entre ustedes y la familia nueva y después pierden el contacto 100% o los pueden seguir viendo? En realidad, la vinculación es paulatina. Se debería hacer de manera individualizada. Cada niño tiene sus tiempos. Yo, el último nene que estuvo, estuvo 19 meses en mi casa. Y yo dije, esto va a ser terrible, nos va a costar muchísimo. ¿Por qué? ¿Porque no lo encontraban donde...? No, porque cuando apareció su familia, que lo esperaba hace mucho tiempo, es una familia adoptiva, él había estado en casa 19 meses y en el medio de una pandemia. Entonces, nosotros dijimos, esto va a ser bravo. Y dijimos, bueno, espérennos, le demos el tiempo a él, que se vaya adaptando. Bueno, la vinculación duró una semana. Y a la semana se olvidó de nosotros. Y yo le decía a la mamá, decime si está bien. Mira, me dice, la verdad que me encantaría decirte que te nombra, que te extraña, pero no. Y él, la verdad que eligió a esa familia. Había un perro en esa familia y él amaba a los perros. Entonces, todo va sucediendo. Y creo que cuando los adultos que estamos involucrados entendemos que lo único importante es el niño, el resto fluye. Bien. Viviana, ya estás con la segunda nena. Sí. ¿Tuviste antes? Un nene. Un nene. Bien. O sea que ya hay experiencia. Sí, sí. ¿Cómo arrancó la familia? ¿Se sentaron todos? ¿Se hablaron que estaba esta intención? No, más que nada lo hablaba yo con mi hija. Tengo una hija, Cecilia, de 29 años. Ya la hice grande. Y yo tenía siempre la idea de cuidar a algún niño, pero no adoptar. Porque yo ya tenía los míos, entonces yo, ¿por qué te vas a quedar con uno solo si le puedes ayudar a más? Entonces fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y no pasaba nada. Me encuentro con una familia que es familia temporaria, Lourdes y Cacho, y ellos estaban cuidando a una bebé. Entonces voy, la conozco y todo, y Lourdes me dice, anímate, hacelo. Y lo hablamos con mi marido, con mis hijos. Y hasta sacás cuentas, ¿no? Porque es un niño más para el cual tenés que disponer recursos. Y de recursos, tiempo y todo. Y calcula, Nacho tiene ahora ocho años. Yo tuve que volver a la escuela. Claro. La pandemia. Imagínate si son bebés. Nacho no tenía idea de lo que eran las bocas. No había ido a la escuela. Entonces enseñarle, fui la maestra, fui la directora, fui la... todo. Es volver a empezar. Volver a empezar. Me imagino, ¿no? Y pienso, somos todos humanos y el contacto con los chicos, y más cuando están con tanta falta de afecto, me imagino que el vínculo y el lazo debe ser refuerte. ¿Qué pasa si se terminan encariñando y deciden ustedes ser la familia que los va a adoptar? No, no puede. No se puede, eso, pero eso, perdón, ¿no? Desconozco mucho del tema. Se firma previamente, ustedes le dicen, lo lamento, pero ustedes después no pueden... Temporarios, o sea, por eso es temporaria, familia temporaria. Estamos un tiempo en la vida de esos niños. Uno de los requisitos es no estar inscripto en el registro de Auxia. Bien. El primer requisito. ¿Las familias temporarias reciben alguna ayuda económica? Sí, en algunos casos sí. Bien. Porque quiero que le contemos a la gente que no son los más los casos de aquellos que por cobrar algo de dinero se hacen cargo de niños para después destratarlos, maltratarlos y demás. No, hay casos. Sí, como que pagan, es que le van como un... Claro, esta cuestión, viste que... Sí, como que eso, o sea, aparte de ser un trabajo, pero es que puede ser que gente lo agarre como un trabajo. Como un sueldo. Para mí no es... O sea, para mí es un trabajo... No es la mayor cantidad de casos. No es un sueldo. No es un sueldo, no. No es un sueldo. Es una asignación universal. Pero además de que se presenten las familias por ese interés. Son los menos, ¿no? Y es que en realidad si uno piensa lo que va a insumir el trabajo de ese niño en casa, así como decía, no dormir, ser maestra, o sea, requiere de mucho trabajo de las personas que nos involucramos. Sí, es claro. La familia completa. No solamente el... Yo vivo en mi casa con mi marido y en ese momento mi hijo del medio vivía con nosotros después de ese cambio. Pero todos se involucran. A donde íbamos, iba con nosotros. Nos hemos ido de paseo y todo. Y son los tíos, son los abuelos. Por eso quería desterrar un poco esta percepción de que a veces por un interés económico se postulan las familias y después no terminan conteniendo a ese niño ni dándole lo que necesita. De todos modos, el sistema requiere de un acompañamiento. Claro. Vos no estás solo. No es que un día te encontrás con enabome, te dan el niño, te vas a tu casa y si te viste no me acuerdo. No. No, tiene un van. Vos tenés un acompañamiento permanente. Me imagino. Bueno, pusimos la consigna en pantalla. Preguntamos a todos los que están del otro lado, ¿te ocuparías de un niño o de una niña temporalmente? Y nos dicen que ya nos llegan mensajes a nuestro número de WhatsApp 261344444 y esto nos dice. Buenas tardes. Por supuesto que lo haría, pero si fuera permanente. ¿Por qué uno se encariña con el niño y después te lo retiran y quedas con ese vacío? Hola chicas, ¿qué tal? Soy Claudia de Godoy Cruz y me gustaría ser familia temporaria. Hola, qué hermoso tema de hoy. Es bueno para debatir entre todos, dice Mauro de Godoy Cruz. Buenas tardes. Gracias a Dios, ahora hay gente buena. A mí me tocó hace 30 años atrás y fui abusada. Hola, buenas tardes. Hay muchas cosas que los funcionarios deciden desde una oficina y se olvidan que lo que insertan en una familia es un ser humano y que tanto el niño como los papás temporales estrechan vínculos afectivos que después tienen que desarmar porque los chicos se entregan a otra familia. Hola, soy Jimena. Nosotros recibimos a varios niños para las fiestas. Una de las nenas se quedó 8 meses. Es una experiencia que te enriquece el alma. Verlos disfrutar de cosas cotidianas pero que ellos no conocían. Hola chicas. La verdad que no cuidaría a otros niños pero no por no compartir esa idea sino porque me da miedo el desapego con esos niños. Por más que vivan hermosos momentos, la despedida es terrible. Buenas tardes. Yo fui familia temporaria de una nena autista. Mi vínculo terminó después de dos años. Soy madre del alma de mi hija desde los seis meses. Ya tiene 41 años y la amo. Mirá, qué linda historia, Raquel. Bueno, vieron que está ese temor, ¿no? A la desvinculación, al no poder. Pero es, pienso yo, porque vos estás pensando en vos. Claro, por eso lo dije que es como un pensamiento egoísta. Es como yo siempre he dicho, tus hijos no se quedan en tu casa. Les tenés que dar alas para que vuelen. Ellos también, no son un objeto que nosotros tenemos en la casa y dicen, vienen y me lo quitan. No, no te lo quitan. No es tuyo. Lo trajiste para darle una ayuda, para darle, para hacerle creer y que confíe otra vez en las personas. Eso. Que vuelva a confiar. El nene que yo tuve volvió a confiar. No quería que lo abrazaran ni que lo besaran. Le querías dar un abrazo y se ponía las manitos adelante. En ese aspecto, ¿qué pasa si el chico que están acogiendo por un tiempo ya es grande y les cuenta alguna experiencia terrible, como el caso de esa mujer que nos contó que fue abusada? Se lo cuentan ustedes. Ustedes, inmediatamente, cómo es lo que... Tenés que hablar al equipo que te acompaña, porque tenés... Yo, por ejemplo, en mi caso, tuve a... Tengo a Eugenia y ahora Yanina con Ale, pero en la época de que estuvo Nacho en mi casa, estaba Eugenia y Vicky. Y es... Él también contó cosas muy fuertes, muy, pero muy fuertes. Entonces yo hablé con la psicóloga, la psicóloga me ayudó a decirle cosas. Y yo también, desde la parte de experiencia de mamá, de tener hijos grandes, le vas hablando y le vas explicando. O sea, ¿qué te pasó esto de...? Claro. No de que lo haya sido él abusado, pero sí de que haya vivido situaciones muy, muy delicadas. Que haya visto cosas muy delicadas. Claro. Eugenia, bueno, aprovechemos para que nos cuentes en qué están trabajando. Bueno, nosotros en el 2018 llegamos a Mendoza y nos inscribimos en Abome como familia de acogimiento con mi familia. Cuando entramos a conocer lo que era el acogimiento, nos hicimos unos fervientes defensores del acogimiento. Y en el 2020, durante la pandemia, con un grupo de amigas, que también eran familias de acogimiento, dijimos que, bueno, esto tenía que crecer. Que teníamos que ser muchos más. Y que teníamos que pensar en que todos los niños que hoy están en los hogares podían vivir en una familia. Estamos convencidas de que eso puede pasar. Creemos en los mendocinos y que podamos conseguir muchas más familias. Entonces, creamos ANUDAR. ANUDAR es una asociación civil sin fines de lucro que se crea para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y, bueno, la fundamos en el 2020. En ese momento estábamos todavía dentro de Abome. Algunas teníamos niños en ese momento. Presentamos un proyecto a la provincia. Y Mendoza no tenía, en ese momento, ley. Estábamos como en un convenio que se llama, que era Abome con el Estado. Y, bueno, en el 2022, en abril, se sancionó la ley, de 93 a 83, que es una ley que crea el sistema de protección, del sistema de acogimiento familiar. A raíz de esa ley es que ahora muchas asociaciones vamos a poder trabajar en acogimiento familiar siempre bajo la mirada y la tutela de la DGP. Bien. Fue sancionada, falta... No está vigente porque hay que reglamentarla. Entonces, quienes quieran hoy ser familia de acogimiento, ¿a dónde deben recurrir? Abome. Hoy quien lo recibe es Abome. Exactamente. ¿Cuántas familias hay en Abome ya inscriptas? Y estamos teniendo 20. Ajá. Muy poquitas para tantos niños. Y la última, que ahí nos dicen que tenemos más mensajitos, pero no me quiero olvidar de esta. No sé si hay estadísticas o de cuántos niños hoy en día necesitan. Y tenés que pensar que hoy solo el 5% de los niños en hogares están en una familia de acogimiento. Oh, 5%. Solo el 5%. Muy poquito. Muy poquito. Chile tiene el 60%, por ejemplo. Ah, mirá. Para que tengamos una referencia de que se puede más. Faltan familias. Faltan familias. Faltan familias. Pero yo creo que es por este motivo que decían y lo que decía Mari. Esto de decir, ¿cómo hago para manejar mis emociones? Bueno, yo les contaba ese caso. 19 meses con una pandemia en el medio es un montón de tiempo. Y la verdad que uno le da, no vamos a negarlo, nos da miedo. Nos da miedo que ese niño, que nosotros lo abrigamos para que esté mejor, después sufra. Y yo les puedo dar fe que no. Los niños están muy bien. Hoy lo sigo viendo ese niño y sé que está maravillosamente bien. Que hay una hermosa familia. Y yo con el Nacho tomo lo mismo también. El Nacho a la semana, a la tercera vez que fue a la vinculación con sus papás, él salió con dos papás. Él fue adoptado con dos papás. Él les decía, papá, ¿les puedo decir papá? Sí, le digo, mi vida, ¿les podés decir papá? La necesidad. La necesidad enorme. Y el hecho de que ellos estén con su familia, a vos te deja satisfecho. Claro. Porque los ves, no se van llorando. Nacho me hizo prometerle a mí que el día que ellos se iban, que el día que él se iba, no vas a llorar, tía, me dice. Él decía vos, mi vida. Claro, y él le digo, no, ¿por qué voy a llorar? No, porque te pongas triste. No, mi vida. Le digo, yo estoy recontenta porque vos tenés tus papás. Hagamos un trato. Le digo, si yo no lloro, vos tampoco. Entonces hicimos un trato de que no íbamos a llorar. Se fue, no feliz. La piel de gallina. Re feliz. Qué bonito. Qué lindo. Qué bonito. Han llegado otros mensajes. A ver qué compartimos. 261-344-4444. Hoy estamos hablando de las familias temporales, de acogida. Y nos preguntan, hola, ¿qué tengo que hacer para ocuparme de un niño? ¿Qué requisitos? Pregunta Valeria de Luján. Hola, quería saber si las personas que ya hemos adoptado podemos ser familia temporaria. Bueno, mira, anotar dos buenas preguntas. Hola, soy Peti de San Martín. Me gustaría, pero ¿dónde se piden los requisitos? ¿O cómo puedo pedir información? ¿Es verdad que solo pueden hacerlo las personas con buen pasar económico? Nada más. No, nada que ver. Nada que ver. Hola, buenas tardes. La verdad, me encantaría tener el gusto de tener un chiquito con nosotros. Pero, lamentablemente, pero permanentemente, ya que hemos quedado solo, mi esposo y yo, tengo cuatro hijos, tres en la tierra y uno en el cielo, pero están todos casados. Ah, pero lo quiere permanentemente. No, temporal puede ser. Temporal. Temporal. Lástima que ya soy mayor, pero lo volvería a hacer. Trabajé en admisión de niñas y a Bome siempre les daban manualidades. Hola, soy Eliana, mamá de Ezequiel. Ezequiel es el nene que estuvo... ¡Ay, Eugen, qué lindo! ¡Mirá! Se me puso, pero la piel de gallina, mal. Bonito, mi vida. ¿Qué pasa si el niño no se quiere ir con una nueva familia y quiere quedarse con los papás temporales? Pregunta Romina de Maipú. Yo quiero primero que contestemos, que filmemos la cara acá de Eugen, porque más emocionada no puede estar. Sí. O sea que te está viendo Ezequiel. Te está viendo Ezequiel. Mándale un saludo, Ezequiel. Beso a Eze y beso a él y a Fer. Hermoso. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Quiénes adoptaron ya? ¿Pueden ser familia temporaria? En realidad, todos pueden ser familias temporarias. Lo que no pueden es tener el deseo de ahijar. La diferencia entre nosotros y las personas que quieren adoptar es el ahijar. Nosotros no queremos ahijarnos. Nosotros queremos proteger al niño. Si esa familia que te pregunta ahí no tiene deseo de tener otro niño en su vida para siempre, perfectamente puede ser familia temporaria. Y decían, preguntaban también, los requisitos... ¿Y a dónde dirigirse? ¿A BOME? A BOME directamente. ¿Y qué requisitos hay que tener? Los requisitos ser mayor de edad, haber tenido algún vínculo, o sea, tener algo de conocimiento, de cuidar a una criatura y tener ganas de cuidarlo. ¿Pasar económico? Podés ser, o sea, soltero, o sea, soltera, podés estar en pareja. Esos son los requisitos. ¿Económicamente? O sea, las dos dijeron... No, no, eso no tiene nada que ver. No, no, no. ¿De qué son esas lágrimas? De emoción. Sí. ¿Pero qué te emociona? Saber que está bien. A nosotros lo que... Yo siempre digo, si entras en la vida de un niño, es para hacerle bien. Y que Eli sea capaz de escribirme ese mensaje me llena de amor, primero, porque es una mujer que admiro profundamente. Los papás adoptivos, cuando nos reciben a nosotros, en cierta forma reciben un... Como decirte, alguien que pensá que su hijo los adora al otro. Entonces, el papá adoptivo, cuando recibe ese niño, no queda otra que pensar, y me va a querer, y voy a llegar a tener ese vínculo. Entonces, yo los creo, no solamente a Eli, a Juli, que es mamá de Agustín, a Miriam, la mamá de Mili, y a los papás de Jairo. Creo que realmente son muy valientes, porque son relaciones muy difíciles. Se genera un vínculo maravilloso con esos papás adoptivos, pero no deja de ser difícil. Sí. Entonces, que ellos tengan esa capacidad de abrirse con uno, y entender todo lo que uno les dio a los niños, y respetarlo, porque se trata de respeto, es una maravilla. Es hermoso lo que estás diciendo, y la verdad que lo que hacen es admirable. Siempre cuando salen estos temas, en conversaciones con familias o con amigos, siempre se pregunta, ¿por qué lo hacen? O sea, qué hermoso que realmente lo puedan hacer, pero qué importante también dar un mensaje de la importancia de adoptar. Más allá de lo que hacen ustedes, el tema de animarse. De animarse. Y yo pienso que también en el asunto de adoptar, que se tiene que abrir un poco más la cabeza de las personas, que no solamente hay bebés para adoptar. Hay niños más grandes, que se quedan esperando, y que se cumplen sus 18 años, y no hay una familia. Eso es muy triste. Que se les cumpla la edad en un hogar, no es lógico. Ningún ser humano se merece eso. Bueno, hubo un mensaje para Euge, llegó un mensaje para Viviana, que ya lo ponemos en pantalla. A ver, ¿qué le dicen a Viviana? Soy Jeremías Tello, y fui, y soy testigo del amor que les brinda Viviana Gómez, una mujer increíble. No vale esto, ¿eh? Muy emocionada. Bueno, gente, lo volvemos a decir, faltan familias de acogida, familias temporarias acá en Mendoza. Hay familias para un 5% de los chicos que las necesitan, cuando en Chile hay para un 60% de los chicos que las necesitan. O sea que hay un largo camino por andar. Ojalá se abran muchas puertas de muchos hogares con muchas familias ansiosas por contener y proteger a los chicos que lo necesitan, que no pueden tener por el momento vínculo con su familia biológica o que no lo podrán tener nunca más. Ojalá que, bueno, que aparezcan, que aparezcan eso. Que se anoten. Que no tengan miedo. Gracias a Vivianas y Eugenias más. Sí, felicitaciones, felicitaciones por lo que hacen.